y pues nada, solo quiero decir que ojalá a ti también te guste lo que yo te mandé y pues nada, te aprecio mucho, te mando un abrazote desde aquí y un besotototote y recuerda que pues nada, que te quiero mucho y pues no me canso agradecerte mil, mil, mil gracias Martita nos vemos hasta la próxima y gracias por aguantarme todo este video bye